La historia lo cuenta que la furia roja fue el nombre que puso a la selección que fue por su garra, su casta y coraje y fue el propio fútbol quien la bautizó banderas al viento de los españoles que se entere el mundo que España es así Cantemos, gritemos que son los mejores nuestros jugadores que ya están aquí Cantemos, gritemos que son los mejores nuestros jugadores que ya están aquí Roja Pasión Española, dueña de los corazones De una afición centenaria que muere por sus colores Roja Pasión Española, la dueña de nuestras almas Que hace que todos cantemos ¡Viva España! ¡Viva España! La 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 ¡Por España! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Saben a mirar, sabén te da igual Porque esto es África Saben a mirar, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Saben a mirar, sabén te da igual Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Saben a mirar, sabén te da igual Porque esto es África Saben a mirar, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Saben a mirar, sabén te da igual Anahua, ah, ah Saben a mirar, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Saben a mirar, sabén te da igual Porque esto es África No ve comma Sé, de eso es ya De mama L humanos Saben a mirar, ah, ah Saben a mirar, yoga, 의� Porque esto es África Eh, 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 eh Yoy a mirar, eh, eh, eh Haben a mirar, eh Saben a mirar, eh, 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 eh Haben a mirar, eh, 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 eh Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África San Macleod Vuela, vuela En el corazón deseo Que en la mente la victoria Veintitrés almas que luchan Por un hueco en la historia Toda Europa enamorada De lo que hicimos en tierras austriacas Que se entere el mundo entero Como se juega el tiki-taka Sabéis que el esfuerzo vale la pena Levantemos la copa como en Viena Vamos chicos, échale huevos Que somos la roja, nos tienen miedo Vamos chicos, al ataque sin miedo Que somos la roja y hoy ganaremos Es la roja igualdad La que me llena de orgullo Desde niño yo soñaba Ser un campeón del mundo Es la furia roja Es la furia roja La que corre por nuestras venas Con pasión y con coraje Ganaremos a cualquiera Sabéis que el esfuerzo vale la pena Levantemos la copa como en Viena Vamos chicos, échale huevos Que somos la roja y hoy ganaremos Que somos la roja y hoy ganaremos Vamos chicos, échale huevos Que somos la roja y hoy ganaremos Que somos la roja y hoy ganaremos Que somos la roja y hoy ganaremos Vamos chicos, échale huevos Que somos la roja, nos tienen miedo Vamos chicos, al ataque sin miedo Que somos la roja y hoy ganaremos Porque esto es África Amuye la matroni, bigy bigy mamá, 1, A, 2, Z Pati, susan la matroni, bigy bigy mamá, from East to West Pati, waka waka ma eh eh, waka waka ma eh eh Tengizis, eh mazi mu ye, cause this is África África, África Porque esto es África Jango, eh eh, jango, eh eh, samina mina, samkalewa, anawa, a, a Jango, eh eh, jango, eh eh, samina mina, samkalewa, anawa, a, a Porque esto es África Porque esto es África Samba, kala Vuela, vuela Samba, kala Samba, kala